Nacido allá en el brecho de Acuartelaria, aquí viene el linaje, aquí está su linaje, el linaje está presente, los nuevos ancestrales de las Cuevas de Iroa, de Julián Guerrero México, de Julián Guerrero México, a mi casa de las naves se vayan a Donzor Perón, ahí viene Julián Guerrero, ahí viene Julián, la señora es siempre en línea fría, se va a ver, se va a ser, alja Julián, la señora es siempre en línea fría, se va a ver, se va a ser, alja, ¡Dentorio! Línea directa, cuidado, Julián Guerrero México, ¡Dentorio 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 México, ¡Dentorio